Acá tengo un cargador, el problema es que no funciona. Acá tiene una luz, la luz está apagada, el cargador está enchufado. Si la luz no prende, seguro el voltaje no sale porque el LED está conectado directo a la salida a través de una resistencia. Igual por las dudas vamos a medir porque el LED podría estar quemado, pero es difícil. El cargador es de 19 volts, así que pongo el multímetro en 20. No me da nada. Lo que voy a hacer es darle golpes. A ver si quiere prender algo porque a veces si hay falso contacto, así nos damos cuenta. No encendió, así que lo que voy a hacer ahora es desconectar la corriente. Voy a medir si acá tengo los 220 volts para chequear que el problema no sea el cable este. Esto es corriente alterna, así que voy a buscar acá corriente alterna, 500 volts porque acá tengo los 220 volts. Y la corriente alterna en este multímetro se activa con este botón, ahí está, AC. Si tenemos corriente con el cargador desenchufado, voy a chequear si es tan corto esto, en modo continuidad. Porque si está tan corto el cable, el cargador se bloquea y no sale voltaje. No es tan corto. Si hubiera estado en corto hubiera zumbado el multímetro. Así que lo que voy a hacer es desarmar el cargador. Para abrir el cargador simplemente lo voy a abrir a los golpes. Tengo que golpear sobre la ranura. Algunos se abren más fáciles que otros. Algunos pueden llegar a costar mucho trabajo. Lo que voy a hacer es golpear así. Este parece que es de los fáciles. Con unos pocos golpes ya lo pude abrir. Siempre que saquen un cargador tengan cuidado de agarrarlo siempre de los costados. Pero sin tratar de tocar la placa. Hay que tener cuidado con el capacitor que está adentro. Yo lo agarro del costado pero de la parte de arriba donde no está la placa. Bueno ahora tengo que sacar la chapa. Puede que esté soldada. Esta chapa está acá soldada. La chapa está soldada ahí porque sería la masa negativa del cargador. Ahí se salió la chapa. Hay que tener cuidado con el capacitor de no tocar la placa. Lo primero que voy a hacer es con el multímetro medir el capacitor. El capacitor tiene una vez que se carga tiene unos 320 volt más o menos. Un poco más poco menos. Así que voy a poner en el multímetro 500 volt de corriente continua. Y buscar las terminales del capacitor que son estas de por acá. Esta y esta. Tiene 0 volt. Igual por las dudas voy a tratar de no tocar por acá porque por ahí esas no son las terminales del capacitor porque no se ven muy bien. Ahora la voy a volver a enchufar y hacer unas mediciones. Pero antes de hacer unas mediciones lo que quiero probar es si el fusible está cortado. Multímetro modo continuidad. El fusible sería este cuadradito marrón que está acá. Puede ser a veces uno como este pero color griego oscuro. O a veces puede ser uno de vidrio con terminales. Pero por lo general va a ser este. Acá está el fusible. Si funciona tiene que zumbar el multímetro. Bueno acá ya vemos que el fusible no está zumbando así que está cortado el fusible. Bueno el fusible se cortó. Ahora también hay que ver por qué se cortó el fusible. No puedo simplemente sacar el fusible, poner uno nuevo y listo. Porque si lo enchufo así puede que se vuelva a romper el fusible o incluso se puede llegar a romper otra cosa. Por lo general los fusibles saltan por algo. Y es porque más adelante en el circuito encontraron algún problema. Así que voy a chequear el puente de diodos. El puente de diodos está acá. Son estas cuatro terminales que están acá. Esta, esta, esta y esta. Voy a chequear. Pongo continuidad. Está bien como estaba antes. Continuidad. Las dos terminales del puente de diodos es donde entra la corriente alterna. Así que ahí no debería haber ninguna continuidad. Ahí no me da nada. Ahora voy a medir entre las del medio y las de los extremos. Ahí me tiene que dar y si invierto no me tiene que dar nada. Está bien. Ahora acá me da esto y si invierto no me tiene que dar nada. Bien, el puente de diodos parecería que está bien. Ahora voy a medir rápidamente el MOSFET que es este que está acá. No confundirse con este que está acá que es igualito. Los dos son en aspectos, son iguales. Siempre el que está más cerca de la entrada de corriente es el MOSFET. Y el que está más cerca de la salida es el diodo. Para medir el MOSFET tendría que desoldarlo, pero no lo voy a desoldar. Por lo que es el cargador ya no vale la pena tanto trabajo. Simplemente voy a ver si el multímetro me da que es tan corto. O sea, si me suena el zumbador. Serían estas tres patas de acá. Recuerden que para que los cargadores valgan la pena repararlos, hay que repararlos muy rápido. Así que ya está con eso. Voy a chequear el capacitor principal si está en corto. Me da una resistencia porque eso siempre pasa cuando se carga el capacitor. Acá se me salió el cable de la entrada de corriente alterna que va acá. Probablemente por eso saltó el fusible. El cable este flojo provocaba un chisporroteo que hizo algún pico y hizo que saltara el fusible. Entonces después de chequear el fusible, comprobé la entrada del puente de diodos. Que al comprobar la entrada del puente de diodos, también automáticamente estoy chequeando. Si no hay un corto en el capacitor este que está acá, este amarillo. También estoy chequeando si no hay un corto entre las bobinas de esta bobina doble que está acá. Que sirve para filtrado junto con este capacitor. Después comprobé el modfet sin saber cuál es cada terminal. Para chequear bien el modfet tendría que desoldar el modfet. Después buscar el datasheet a ver cuál es cada pata. Pero para que reparar un cargador barato como esto sea fiable hay que hacerlo rápidamente. Así que por eso lo medí así nomás. Y yo diría que ya no hay más. No hay riesgo de que salte el fusible si llego a poner el fusible de nuevo. Y voy a reparar la soldadura esta de este cable y ver que pasa. Este fusible suele ser de 3.15 amperes. Acá tengo uno nuevo así que vamos a cambiarlo. El fusible no tiene polaridad. Bueno ahora voy a enchufar el cargador y ver que pasa. Bueno recién lo enchufé y no funcionó. Así que vamos a ver que pasa. Voy a medir continuidad de nuevo. Voy a ver si me reventó el fusible cuando lo enchufé. El fusible sigue sano. Así que vamos ahora a empezar a chequear. Esto va directo a la bobina. Y al capacitor. Acá estoy en la bobina. En una de las patas de la bobina. Bueno acá tendría que dar continuidad. Porque acá habría una bobina. Que pasa de un lado a otro. A ver el otro lado de la bobina. Epa. Acá. La bobina por alguna razón tiene. Están cortados los dos bobinados. La bobina esta se ha cortado. Pero voy a tener que sacar la pasta blanca a esta. Hice un video sobre esta pasta blanca. Muy cortito. Si lo quieren ver. Ahí dejo la tarjeta. Hay que tener cuidado cuando se saca la pasta blanca acá sobre la bobina. Porque se puede romper el barniz de los alambres de la bobina. Y se va a hacer un corto. Esta es una bobina doble. Que sirve para el filtrado. Del ruido. Que pueda entrar o salir del cargador o hacia el cargador. Acá. Acá vemos el problema. Se puede ver la bobina como está quemada. Entonces el fusible ha saltado por eso. La bobina se quemó. Se puso un corto. Y por eso saltó el fusible. Esta bobina no sirve más. Ahí se puede ver. El fogonazo que pegó. Casi funde ese puente que se ve ahí. Fíjense que ese puente está quemado. Y lo voy a tener que cambiar también. Porque veo que está a punto de cortarse. Esta bobina. ¿Qué hago con esta bobina? Bueno. Puedo buscar una igual o parecida en otro cargador. Esta bobina suele estar siempre en los cargadores. Así que no es muy difícil conseguirla. Si tenemos cargadores de repuesto. Y si no. En el peor de los casos. Tendré que puentearla con un alambre. Un alambre de cobre. O yo cuando tengo que hacer esas cosas. Uso las patas de algún componente. Así que primero lo que voy a hacer. Es cambiar el puente este que está acá medio quemado. Ahí se puede ver. Un alambre de cobre. 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 esta bobinaba así como estaba puesta igual así no entraría bueno después de mucho trabajo pude pasar las cuatro patas vamos a chequear con multímetro a veces continuidad entre esta y esta tiene que haber continuidad está bien entre esta y esta tiene una continuidad bien ahí están las dos bobinas con continuidad ahora entre las diferentes bobinas no tiene que haber continuidad ahí está perfecto no nada nada bueno ahora sí voy a enchufar el cargador a ver qué pasa bueno ahí se ve que la luz del cargador está encendida así que el cargador parece haber quedado reparado voy a medir con el multímetro en corriente continua 20 volt tengo que tener cuidado y porque está enchufado el cargador esta parte se mueve porque está unida a un cable a la placa así que hay que tener cuidado y el cargador es de 19 volt ahí está tengo las puntas del revés por eso sale un símbolo negativo bueno y me está marcando 19 25 está bien el voltaje está estable así que el cargador quedó reparado